Atención El RISO TACIÓN El RISO El RISO El RISO El RISO El RISO ¡Vad! ¿Que van a llamar tu mi? Sí, aunque la verdad es tu Me voy a llevar salida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se, no con droga, no con droga, ¡Eso es el agua! ¿Pues hay diabetes? ¿Pues hay diabetes? ¿Ya después te pasa a mi diabetes? ¿A qué le dios? ¡No! ¡Incira! ¿Qué? ¿Puedo borrarme un parque de olas? ¿Yo? ¿Los hemos hablado? ¡¿Un parque ya! ¿Usted ha empezado a hacer un barco? No, no, tengo que empezar. ¿Por qué nos 놀�aste? No le no. ¡Hos pensado en что tienes quewritele! ¡No me marcas! ¿Por qué nos 思任 a hacer? Me Trusty. ¿Por qué me Dios les ha mejorando? Si se me ayúgan, te comprend 뉴스, ashíame solo con todo. ¡No! Addres a石as, loads conmigo. Y me diría, dale. A&a, ¿cuándo volunteering? ¿Has dicho? No. Iglesias de las mujeres. No. ¿Cómo te haré esto? ¿Cómo te haré esto? No. Es un poco de dinero que te haré, de todo tipo tin y has que hacer un daño. No. Cómo me tomé. Cuando te pasen, dices. No. No, yo te voy a cambiar. Antes de que tú me has que hacer algo, como te escuchar, hay que hacer algo nuevo. ¿Y si es tan Salvador? Claro, tiene que ver con el mundo. Si mean, no te quiero decir que no me gustas si me gustas. ¿Por qué quiero darme de esaHappyidad? ¡Por qué quiero darme de eso Job? No te quiero darme de eso, no te quiero darme de eso bugues. ¿O te quiero ver, la verdad que te quiero darme cuenta ni me gusta la luna. Tú dices, si quieres ir a la cama. A ver, el Señor te quiere darme la pierna. Si quieres darme la pierna. Si te quiero darme la pierna. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Apá! Ahora te voy a dejar. Eje, no, no. No, no, no. ¿Qué hayas de trabajo? No. Si, ya no. ¡Oh, sí! ¡En serio! ¡No te voy a dejar! ¿Has dicho? ¡No abajada, gracias! ¿Vale? ¿Estas la idea de que te guste? ¡Muy Nita! ¿Coy tú? ¡Muy ahora! ¿Ya te has dicho que vamos a dar una vez? ¡Muy ahora! ¿No tienes el video de la vida? ¿Estas las preguntas? ¡No! ¿Por? ¿Por qué? ¡No, no te vayas! He dicho que es como tu te volviste a ver si. ¡Parece este video de las semanas de mi salo, ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se llama Turcánica? ¿Qué? No no se puede a mi no. No, no, no es todo. El que dice nuestra compañía de nuestro amigo, ¿quién es el tipo? Siempre dice que nos está enlazando mal, nos está enlazando mal, nos está enlazando y nos está enlazando mal. Y nuestra nación es la suerte de todo. ¿Qué pasa?, ¿qué pasa? ¿Cómo se encuentra la muerte de las mujeres y el viejo del amor? Pero yo creo que hay muchas cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién te puedes ver? ¿Quién te puedo ver? ¿Quién te puedes ver que te pones así? ¿Quién te pasa? ¿Quién le pones? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya! ¿Quién te pasa? ¡Suscríbete! ¿Qué te Notes? No haber mata, se no me quitó ni me quitó один. ¡Hebby! ¿Qué te lo hacías? ¿Qué te hablaste? ¡Utu no! ¿Qué te hablaste? ¿No te hacen por qué? No me han hecho. ¿No te hacen por qué? ¿Qué te hacen por qué? ¡Suscríbete! ¿Qué te hacen por qué? ¿Qué te hacemos por qué te mean? ¿Qué te hacemos por qué? ¿Puedo oralmente, la dana ove? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El El Pueblo es el que se llama Petro Max. ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Quién eres? Sí, yo me voy a ver el video. Oh, tú ves a un video. ¿Cuál es la hoja de nuestros niños en común? No, ¿entendotan los niños? ¿Cuál es la sanación? ¿Apujeros de los niños? ¿Apujeros de los niños tenían un niño de niños? ¿No, fue el club? ¿Todo estamos en 8 minutos? ¿De cuántos niños ni 6 minutos buscan? ¿Apujeros de los niños? ¿Apujeros de tus niños? ¿Apujeros de los niños? ¿Por qué están los niños? ¿Apujeros de los niños? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. Okay. He decidido que te conozca si la policía. Pero si no viste a la policía, le llamé a esto. Cuando te dije ¿qué? ¿Qué te ha pedido? ¿Qué te ha pedido a la policía? ¿Qué te ha pedido a la policía? Como te ha pedido para hablar de video hombres. ¿No te hará video? No, si no te ha pedido a la policía. ¿Sabes que no es posible? ¿Por qué me has pedido a la policía? Ya no es como el todo. Por lo que no me ha gustado. Estas me encantando como un estado con el mundo. Me ha dicho que no me has dado. ¡Bullet, ¡Bullet! ¡Va! 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 No existe, no existe. Soca tiempo en la boca, no es muy bien. Pues, no te preocupes con tu casa. ¿Quieres decir? ¿Cómo está este? ¿Qué es lo que se dice? Ya, ya se dice lo que dice, ¿qué es lo que dice? La abuela, ya me dice lo que dice. Pero él es un periño, mi dice lo que dice. Entonces, ¿le a alguien a alguien viste a ir a ir, ¿le a alguien? Sí, voy a ir, tal vez me dice. Entonces, a alguien le dice, mi dice, lo que dice, es muy rico, cuando lo digo, no tengo nunca de escuchar, entonces, estoy en la cabeza, que son las cosas que dicen, me dice que… ¡Hah! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¡Baj! ¿Qué es lo que te llamas? ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? ¡Exacto! ¡Bashak! ¿Quién es el nombre de ustedes? ¿Quién es el nombre? ¡Surprise! ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Quién es el nombre? ¡Ah. Bien, as comunidad... ... van a dar las rationale al aire, ¿se es la diferencia de laisión? ¿Qué es lo que nutcase? ¿Que? Si te llamas... ¿ARA vos tú les llamas a monster? ... nasasmelas tenemos un granartes en Twitter. ¡Sí! ¿Qué Baghdad que te llamas? ¿Quién es los expertos de lo si estuviste con nosotros? ¡ChSA! ¿Quién es que sí? ¿This ya me gusta? ¿De qué te vas a decir? ¿Qué me gusta? ¿Qué te vas a ir? ¿Qué te vas a ir tú? ¡Ey, te vas a ir! ¡No te pues! ¡Necesito! ¡Eve edición, doctor! Los hermanos de una mujer, ¡Ambien! ¡Eve edición, no aremos! ¡No te ayuden! ¡Eve que decir eso! ¡Eve que la discusión! ¡Para ti ayúpa! ¡Suscríbete al canal! 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 La historia de la mano ¿Cómo es el perro? ¿Vos poco el perro que ven? ¿Qué me dio cuenta de mi vida? ¿Me? Sí, ¿me les da cuenta de mi vida? Si, ¿me cuan un poco el perro? ¿Me cuan un poco el perro que decadre? ¿Eso un poco el perro? ¿Qué me dieron cuando te quiero? ¿No me cuan mucho su perro? ¿Qué es el perro que no te cuene? A miด mucho como una amiga hoy, me dijeron que en mi ada cierta conmigo de estos niveles de ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar esto? No, no, no.. No, claro ¡Dabashara! ¿Dabashara? Hola, ¿sabes? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No le toques? ¿De que que quiere queца, nos quita le toque? y eso es muy importante para que se caliente para que se caliente un poco de balance y se caliente y aunque usted quiere escribir usted puede ser un guernetivo para que se le genere ¿Puedes tener un asiento? No, no, no ¿Puedes tener un asiento? No me diría que se me lo hacía ¿Qué pasa? ¿Cortes eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién es el mismo día en el comienzo? ¿Que haces? ¿Sí? ¿Cantan? No. ¿Cantan? ¿No se haces nada? ¿No? No, no se haces nada ¡Suscríbete al canal! 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 Al vi en our own, Čeite va a ir tato. Chau, pit... ¿Qué plan? Wik tempera coloc置, ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Porque la vida de la vida se ha enseñado a la vida Se ha enseñado Se ha enseñado, ¿no? Se ha enseñado Se ha enseñado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿No está? ¿Suscríbete? ¿Cómo te hablas? Ya lo vio, claro, no te lo vio en el cuarto, ¡y yo, no te he quejaste! ¡No, no! ¿Sabas algo? No te lo hablas, pero te he quejaste, ja, yo te he quejaste! Me detrás que hará el segundo ver, ¿hah? Si, yo le dije a mi último mera, que el tomato seienta haciendo algo más pecado y me, a miopsia, ¿tú no me llamas? ¿Cómo me voy, ojaros? ¡Ah! Nunca te hagas,'tando. ¡Perme es así! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? 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 ¿No se escucha? ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Qué? ¿No se escucha? No, no, no. Me convene. Si, si, me emociona. No me preocupes, ¿verdad? Pero ya me emociona. En el nivel elevado de nada. ¿ nouras tu cosa? No, no. No, yo me iba a dar. Yo subí un par de nosotros para que se me quiera ir. Vamos todo eso. No, caballos. de aquí ¿y con mi hermano? ¿Cabal no llegaste a la de aquí? No, ¿y la mamá? Si usted le decís Pero si usted sabe que Cuatro, si usted nos dice No se dice que no nos dice Y nos dice que el hermano nos dice Si usted le decís De aquí dice que no te dice No te dice ¿Puedo saber si no? No, ¿qué? No, si usted lo dijo ¿Puedo llamar aquí? Volte Volte, volte, volte Volte, volte